Imagínate, a mí me encanta dormir en la mañana, ya no puedo, porque cuando me dan llamado tarde, en la mañana ya lo tengo, lo tenemos levantado a las 7 de la mañana, picándome los ojos, así, papi, levántate, levántate. Y no solo ahora es chope, ahora es chile también. Cuando me tengan llamado a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, ya están ahí levantando, pero ha sido un cambio creo que muy lindo. La experiencia de ser papá y ser un hombre familia es muy bonita. Yo creo que te da una responsabilidad grande pero a la misma vez hermosa y te cambia toda la perspectiva de la vida. Todo lo que uno piensa que antes tenía valor, ahora ya no tiene el mismo valor que antes porque por encima de eso ya están tus hijos y la familia. Y entonces en este caso me estoy encontrando en esta posición, que es una posición muy bonita. Te encuentro, te encuentro. De la cual aprendí muchas cosas, yo un día estoy haciendo papel que nunca tuve de papá, entonces para mí es un orgullo, un orgullo. Totalmente. Antes, o sea, trabajabas para ti, hacías cosas retándote a ti misma, tratando de hacer orgullosa a tu pareja, a tu familia, pero ahora todo es tus hijos, ahora todo gira alrededor de ellos. Si ellos están cansados, bueno, paramos, nos encargamos de ellos. O sea, ahorita yo me estoy tomando un tiempo para estar con ellos porque es verdad, mi carrera sí es mi pasión, pero más grande la pasión es por mi familia, ¿no? Entonces mis hijos. Entonces ahorita me estoy dando un tiempo y es maravilloso, o sea, de verdad ir a la escuela, llevar a Trophy a la escuela, levantarme, aunque es súper temprano, hacer la tarea con él. Es otra etapa de la vida que es padrísima. Y Kaylee, bueno, ya la veían, que estaba a punto de caminar, entonces son cosas lindas que también como ser humano quieres pasarlas, tienes que tener un tiempo para eso también. Son chicos, gracias, son muy saludables, muy saludables y nos encanta estar con ellos porque cuando estamos con ellos nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de los problemas de la vida, de las preocupaciones que tenemos con el trabajo a veces, con todo lo demás que, ¿no? Y ellos nos hacen olvidar hasta a veces de las entrevistas, como es ahorita. A veces estamos a punto de regañarlos y dice algo y te saca de... Sí, porque además es muy inteligente, sacó la actitud de la mamá, entonces cada vez que quiere hacer algo, quiere conseguir algo, te sonríe. Entonces Andy, vamos a decirle que no, ¿no? Wrapped around his finger. Los dos, y fíjate que William es un consentidor, yo soy la mala de la película, yo soy la que llego y le pongo, no, Sophie, y él, déjalo, espérate, déjalo con él, no, no, no. Y él va y los consiente igual a la niña. Ay, no, no, gracias, me estás dando el trabajo doble a mí. Sí, sí, la verdad que tenemos ayuda y nos encanta estar con los niños, pero obvio, como pareja tenemos que tomarnos un tiempo juntos y disfrutamos los tiempos que estamos con los niños o sin los niños, ¿no? Sí, todo el tiempo. Y si estamos fuera, estamos, ¿qué, paño? ¿Tienes los tiempos sin los niños o con los niños? Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Gracias por ver el video.